Hola, soy Teresa Villarino Maldivieso, soy doctora ingeniero de Montes. Bueno, primero recordar que estoy colegiada desde el año 79, o sea que ya hace tiempito. He compatibilizado mi dedicación a la empresa con la adolescencia, he trabajado en más de 100 cursos en España y fuera, en Argentina, en México, etc. Sí decir que como fui la primera mujer que pisó la escuela de Montes, de Madrid, no había otras. Entonces, pues me encontré en principio, en primer momento, con una pequeña dificultad o singularidad. Y es que no había más que aseos para caballeros. Y me dijo un compañero, oye, cuando quieras ir al aseo, me lo dices, yo me pongo la puerta y digo, ¡alto! Que no pase nadie, que aquí está la Villarino. Bueno, esas cosas que pasaban en aquellos tiempos, porque ahora ya está todo preparadísimo. Desde luego, la escuela me ayudaron, me quisieron. Pertenecía al equipo de la Cátedra de Paisajismo y Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Genos de Montes. En 1987, creé mi empresa, que se llama Melisa Consultoría de Ingeniería Ambiental. Somos expertos en temas ambientales. Yo, aunque estoy jubilada, pero sigo yendo y sigo trabajando porque si no me falta algo. O sea, que me gusta mucho la carrera, me gusta mucho lo que hacemos en la empresa. Y les echo una manita de vez en cuando. Pero quiero animar a todas las mujeres. Quiero decirles que querer es poder, como dice ya ese antiguo dicho. Querer es poder. Hay que querer hacer cosas. Ser bueno en tu materia. Y saber es hacer. Entonces hay que prepararse bien para hacer bien las cosas. Y que sigamos teniendo prestigio las mujeres. A mí siempre me han considerado, cuando voy a un sitio, debe ser por la edad. Me pone siempre en los sitios preferentes. Y soy feliz porque me quiere la gente. ¿Por qué te hiciste ingeniero de montes? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Te venía tradición? No, porque me gustaba muchísimo el monte. Yo soy gallega. Yo veraneaba en un pueblo que tenía unos preciosos montes. Yo cuando acabé la carrera, perdón, el bachillerato, entonces había un curso llamado Iniciación, otro, el Plan 57. Había unos líos de dos planes. Entonces yo me apunté al que primero se lanzaba. Y como me gustaba tanto el monte, y de las primeras cosas que leí, era Ingeniería de Montes, Ingeniería Agroforestal, o Ingeniería Agroforestal se llamaba, me parece. Y digo, ah, esto es lo mío. Y entonces digo, qué bien, mira, esto me viene a medida. Y por eso me apunté a la Ingeniería de Montes y no me he arrepentido nunca porque me ha encantado lo que estudiamos allí, lo que sabemos. Los viajes que hacemos, los viajes de prácticas que hacíamos, que me encantaban. Todos los compañeros me ponían el brazo y me decían, agárrate si no puedes, para que no te resbales. Y he podido compatibilizar mi profesión con la familia porque si algún día no podía ir a trabajar, pues ellos me suplían. He tenido gente muy baja a mí alrededor y siempre he hecho compatible la familia con el trabajo porque, como digo, si tenía algún problema me lo ayudaban a solucionar los compañeros, incluso los jefes. Gracias por ver el video.